La mayoría damos la comida por sentada. Tanto que ya no decimos, son las dos. Decimos, es la hora de comer. Sin embargo, para 36 millones de personas en África Oriental, esa hora nunca llega. Desde Oxfam Intermont, hemos salido a las calles de Barcelona a proyectar un mensaje por toda la ciudad. Que la hora de comer llegue a todas las personas. Porque, por mucho que te digan, si queremos, podemos poner fin a esta situación. Y proyectar un futuro en el que los relojes tengan una hora nueva. La hora de acabar con el hambre. Creemos en un mundo más justo, en el que, de los problemas, se abra camino la solución. Porque sí, el hambre tiene solución. Y contigo, podemos acabar con ella. Oxfam Intermont. Tapio slagi. Mal Irish. Amén